Bueno, primeramente yo lo acusé por problemas psicológicos, por lo penal, porque él me golpeó. Y entonces él cayó tres años y ocho meses de prisión, él estuvo. Bueno, se hicieron las audiencias y todo. Yo, bueno, la última audiencia que él estuvo, yo no estuve porque ellos apelaron y a mí no me avisaron. Yo no me di cuenta de que él, de esa última audiencia. Entonces ellos apelaron y salió libre, pues. Salió libre y hasta la fecha él anda libre. Y él a mí no me resarció ningún daño. Y ahí en la sentencia decía que me iba a resarcir ni daño y no lo hizo. Y él anda libre. ¿Y usted no ha hecho conocimiento de los jueces el incumplimiento de ese resarcimiento? Sí, aquí al Ministerio Público yo fui y le pregunté. Y ellos me llevaron así de que viniera hoy, de que llegara mañana. Y al fin y al cabo que yo iba a buscarlo y no me atendían. Y así se quedó. Y bueno, y lo que hizo el Ministerio Público fue llevarlo a Casación, a Managua. ¿En Casación todavía no le han dado respuesta? No me han dado respuesta en Casación. Y en concreto, ¿qué es lo que está pidiendo usted, señora? ¿Qué es lo que está pidiendo usted? Que me pague mi daño, que me resarza mi daño. Y bueno, igual, después de que él salió libre, lo que hizo fue apelar por la sentencia de lo civil de la pensión de las niñas, que ya estaba, que era una pensión de 12.000 Córdoba mensual. Y en Darío, él reformó y le admitieron la apelación, la sentencia, pues. Porque él reformó. Y entonces quedó en 3.000 Córdoba mensual. Él es una persona... Es una persona adinerada que tiene dinero. Y allá en Darío, le admitieron la... ¿Se puso con un ingreso menor? Sí, un ingreso menor. ¿Y cómo hizo para conseguir ese documento? ¿Ah? ¿Cómo haría para conseguir ese documento? No sé, todo fue un simulacro de ellos. Y él se llama Melvin Antonio Mayrena Pérez. Él es una persona adinerada que en Darío no lo conoce. ¿Quién no lo conoce? Que ellos tienen dinero. Ahora viene y dice que está en bancarrota y que no tiene absolutamente nada. A las que está perjudicando a las niñas. Porque yo soy una persona adulta y yo puedo trabajar y me puedo defender. Pero las niñas no. ¿Cuántos años tiene? Una tiene 14, la otra 12 y una hace 6 años. ¿Y estudian todas? Todas estudian él. ¿Y en la qué se dedica? Él se dedica a comerciantes. Es socio con el hermano que se llama Leonidas. Tienen buses, tienen fincas. Ellos tienen de dónde y cómo dar a las niñas. Pero él todo lo que está haciendo, lo está haciendo venganza, como una venganza. Y más bien no sabe que de las que se está vengando es de las niñas, no de mí. Porque el alimento es para las niñas. Yo trabajo y como. Y las niñas. Las niñas no se pueden defender. Como te decía la señora, don Melvin Antonio Mairena Pérez, es una persona pues que primeramente le dio mala vida a la señora, como dice ella, por violencia psicológica. Fue acusado por la señora porque ya no se importaba. Y en la acusación que presentó el Ministerio Público le dieron trámite, pues llegaron hasta el final donde lo condenaron. Posteriormente estuvo preso como tres meses, después salió. Y como había una sentencia de la pensión de alimentos, que él mismo había admitido hacer una mediación de donde quedaba una pensión de 12.000 Córdoba. Porque una persona, como decía la señora, de muchos ingresos, una persona que tiene rutas, que tiene líneas. Entonces tiene buenos ingresos. Pues entonces él mismo dijo que iba a pasar los 12.000 Córdoba. Pero ya cuando salió, parece que lo asesoraron y entonces vino y metió una demanda de reforma de pensión alimenticia. Ve el cual él buscó con su mismo poderío económico, buscó testigos, incluso un asco simulado que el mismo hermano lo contrató supuestamente. Como trabajador lo inscribió en el INSS, porque siempre han sido socios. Lo inscribió en el INSS y entonces el INSS pues dio sus colillas del INSS donde pagaban lo que él ganaba. Entonces todas esas pruebas pues fueron aportadas a la juez. Entonces la juez vino y reformó la pensión de un solo tajo. Bajó la pensión de 12.000 Córdoba a 3.000 Córdoba, como decía la señora. Eso es una barbaridad porque, como dice la señora, le está haciendo un gran daño a su propia hija. Porque si vemos 12.000 Córdoba a 3.000 Córdoba es una barbaridad. Lo que yo estoy en contra y miro que hay una violación de parte de la juez porque ha violentado los convenios y tratados internacionales donde el interés superior del niño está por encima de todo. Ellos tenían que hacer una investigación profunda, como dice ella, en los pueblos pequeños, como Darío. Todo el mundo se conoce y saben quiénes son los mairenas. Por ejemplo, don Antonio Mairena es una persona que tiene fondos, tiene ingresos. Y todavía se da el lujo que le dice a la señora que ustedes van a perder en apelación. ¿Ves? Porque nosotros tenemos las pruebas, tenemos todo. Y entonces está como un chantaje. Y yo me pongo a pensar qué clase de padres responsables será que a su misma hija le dice vas a perder. Cuando hubiera de ser un apoyo para las hijas y no ponerse en ese plan diciendo que van a perder. Incluso él de una forma, no sé, yo pienso que tal vez de una forma como burla porque a la niña la llama y le dice que la va a estar llevando porque todo eso queda en la sentencia, no las pasa llevando. Lo que hace es darles mil pesos, quinientos pesos y así, aparte de lo que es la pensión que dejó establecida. Ahora estamos recurriendo de apelación ante el tribunal, esperamos pues que los señores magistrados fallen conforme a derecho y no se dejen impresionar por este señor y que le den el derecho que corresponde a los niños y no se dejen desprotegidos a estas niñas que están estudiando como decía la señora. Por lo tanto pues yo espero y le hago un llamado para que los magistrados revisen el caso y den un fallo pegado a la ley y que protejan a estas niñas porque con esos tres mil córdobas las niñas no llenan pues sus vacíos de pobreza, sus gastos, vos sabes que los gastos escolares pues son gastos bastante el cual que con tres mil córdobas y abro que pues nos gustando. Sería este diferente que este señor fuera pobre pues yo estoy de acuerdo pero este es un señor cómodo, un señor que tiene buenos ingresos que bien puede pagar los doce mil córdobas como se hubiera quedado establecido en la sentencia.